El Evangelio según San Lucas Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza. La vida y las enseñanzas de Jesús no eran teorías, sino amor concreto presentado en las cosas simples de la vida. Pequeños gestos como servir, limpiar, preparar una comida, atender, dar gracias, dar un buen día, cuando son hechos con amor, pueden revolucionar nuestra historia e incluso la historia de la humanidad. Cuando hacemos nuestra primera experiencia de la palabra, recordamos ese acto de amor porque es la semilla de la palabra que crece en nuestra alma. Hoy tenemos la posibilidad de amar con gestos sencillos. Amar en las pequeñas cosas Amar en las pequeñas cosas